Saludos, yo soy Leonardo y vamos a estar abriendo la mejora de 88 plus por 5 y si, soy un bebé Yo sé que estoy sexy, gracias Si estás cansado de abrir un solo sobre por 20 dólares que te salga en 82 O si estás cansado de que te den una pela porque el equipo del rival es muy superior al tuyo Pues usa U7buy, compra monedas para tu food con entrega segura, barata y rápida Usa mi enlace en la descripción del video y usa mi código DOC, D-O-C, al comprar para un descuento Vamos a abrir la mejora de 88 plus por 5 Pide 1.86, química 60, eso que es un poquito difícil Y pide el team of the season, team of the week, que tú sabes que son más caros que la pela Pero suelta YouTube este, nos acaba de salir Yuri, eso que lo entregamos en un sobre top de la liga Nos ahorramos a Kanté y a Dest también Se va 88, 88, 89, 89, 85 y todo lo demás leña Y son 5 o más de 88, bro, más vale que son de W O sea, aquí tiene que salir Totti y Ronaldo, tiene que salir un team of the year bastante bueno Por lo menos un team of the year Lewandowski, bro Ok, si me sale el UEFA Hazard, como ya me salió el otra vez Si me sale un Dest, el Yuri otra vez, bro, estaría para el F Estaría para el F, que si fueran todos así, bro, quiero uno top, quiero uno grande Por lo menos que valga la pena entregar un equipo con par de 88 y par de 89 Así que vamos a abrir este sobre de 5 jugadores únicos de 88 plus del equipo 1 de Putis O sea, me suelta ahí, bro, quizá vamos a abrirlo Tres Dos Uno Suerte, doga, vamos Vamos Team of the year Team of the year Team of the year ¿Qué es esto? Hazard Te lo dije, bro, te lo dije que iba a ser Hazard Te lo dije, bro Anda pa'l carajo, siempre lo llamo, bro Siempre llamo a mi freaking Siempre llamo a mi freaking sobre, anda pa'l carajo Yo soy un psíquico mago aquí de, 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 de sobres de freaking FIFA, bro Lo he llamado casi todo El Berratti, la otra leyenda, anda pa'l carajo, bro Yo sabía Es que yo sabía que iba a salir, el Hazard de la UEFA, bro Es un 93 ¿Qué 91 hay por ahí? Bueno, no, es que no está, no está No hay ningún 91 por ahí, bueno, que quiero, bro Que literal lo dije, literal lo dije Puñeta Literal lo dije Ese Hazard no sirve, parce Me salió, se como unos goles Buena medida Por lo menos sí, entregamos que 2.88, 1.89, 1.85, otro.85 Y recuperamos 93, 90, 88, 88, 88 Mendy Foot Birthday por lo menos Maybe lo puedo usar si sale algo interesante, pero Ya el próximo fin de semana, el último Foot Champion, así que Y buena media para SBC, bro Gracias por ver el video, si les gustó, tiran ese like Espero que ustedes hayan tenido suerte en esto Me dejan comentarios que han salido ustedes Y si quieren ver otra lección que todavía está en la tienda, bro Me pueden decir para abrirlo Y ahí por la media, tú sabes, bro Con la seguridad del canal, se aprecia un montón ese apoyo Nuestros directos están todos los días de la mañana por Facebook Gaming Y por el Twitch, el enlace está en el topo de la descripción del video Mucho, mucho love Y nos vemos mañana por la mañana con más FIFA Muchos de los millones Grr ¡Gracias! ¡Gracias!